¡Ay, tiempo! ¡Tiempo, Juana! Pero si yo te amo, ¿eso no es lo que importa? Sí, pero es que casarse no es como ir a dar un paseo. A ver, no te entiendo. ¿Tú me amas o no? Sí. Ya, pues entonces casémonos. Pero es que llevamos poco tiempo de novios. Ay, David, es que quisiera conocerte más. Ay, otra vez. Juana, mírame. Y mírame bien. Juana, yo te amo. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Mira, siento que eres una mujer que no debo dejar pasar. Por favor, por favor, cásate conmigo, ¿sí? Ay, David, pero mira, vamos a hacer una cosa. Dame solo una semana y te daré una respuesta, ¿sí? Pero ¿por qué tanto rodeo? ¿Por qué no me das una respuesta y ya? ¿Que no confías en mí? Y no seas tonto. Confío en ti. Está bien. Yo no puedo creer. Ese hombre debe de quererte tanto. Todos los hombres son unos habladores. Yo no puedo decirle sí así como así. Bueno, igual. Yo lo decía porque igual debe ser rico que a uno le insistan tanto para casarse. Pero de eso no quiero hablar. ¿Averiguaste lo que te pedí? Sí. Fui a la universidad. Estuve hablando ahí y me encontré un amigo de él. ¿Y? Y de broma en broma le pregunté si él era mujer y ego. ¿Y qué te dijo? Que no. Que él, todas sus relaciones han sido estables. Que él, cuando tiene una novia, le dedica todo el tiempo a ella. ¿Eso no te parece increíble? Increíble. Todos los hombres son iguales. Son unos tapados. ¿Será? Ay, no. Yo, yo lo quiero, pero si hubiera una forma de saber si realmente él es fiel. Ay, me he. Cuando hay un hombre infiel, detrás siempre hay una mujer que lo está seduciendo. Eso es. Claro que hay una forma de averiguar qué tan sincero es él. Y muy efectiva. Mi hermano, yo nunca he podido lidiar con eso y tú lo sabes. A mí lo que me gusta es tener una buena compañía, compartir. Yo nunca he podido lidiar con eso de las relaciones múltiples. Como a mí siempre me ha funcionado. Mírame, bebé. Muerto de la risa. Eso de encariñarse es malo, ¿no? Eso lo dices porque nunca te has enamorado, Sergio. Pero lo que yo siento por hermana es diferente, hermano. Lo supe desde el primer momento en que la vi. O sea, algo adentro de mí me dijo que ella era la correcta, que estando con ella no iba a necesitar a nadie ni a nada más. Lo vas a hacer llorar. Mira, piensa lo que sea. Lo único que yo sé es que... Es que sus negativas me tienen loco, hermano. Me tienen pensando y... Lo que tengo claro es que la quiero. Y la quiero bastante. Hermano, esa mujer es bien especial para mí. David es como todos los hombres. Te prometen el cielo y la tierra y después se consiguen a otra. Tengo que saber si él es como todos los hombres. ¿Y cómo? Pues, tendiéndole una trampa. Necesito a alguien que lo seduzca. Si pasa algo entre ellos, entonces confirmaré que todos los hombres están hechos con el mismo molde. Si no, me caso con él. Eso suena maquiavélico. No, eso es ser práctica. Si vas a tener un producto para toda la vida, entonces hay que hacerle una dura prueba de calidad. ¿Y quién va a ser esa que haga la dura prueba de calidad? Ay, amiga. Tienes que ayudarme. Sí, tú. Porque está en juego mi felicidad. Anda, ayúdame. Yo, seducir a David. No puedo. Solo tienes que probarlo. Ay, amiga, tienes que ayudarme. Es que yo lo quiero, pero es que está en juego mi felicidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, pues, déjalo en mis manos. Si no pasa algo entre tú y él, pues, me caso. Si no, pues, lo mandaré al mismísimo infierno y ver a los hombres como simples prolongaciones del simio reproductor. Mi vida, por favor. Pero, ¿por qué no me das una respuesta? Mira que yo esperaba bastante y tú no me dices nada. Ay, todo a su tiempo, David. ¿Por qué todo a su tiempo? Ay, pues... Oye, ¿por qué estás tan reacia? ¿Qué te impide decir que sí? ¿Cómo que qué me impide? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que tengo otro hombre? Juanita, pero, por favor, si tú sabes que yo confío en ti, yo sería incapaz de pensar eso de ti. Eso es lo que quisiste decir. El que las hace, las imagina, ¿no? Juanita, por favor, tú sabes que... Tú sabes que yo sería incapaz de dudar de ti. Yo confío en tu amor. Lo que pasa es que... Yo quiero que definas nuestro futuro. ¡Gabriela! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. 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 Mucho gusto. Te presento a Gabriela, mi nueva compañera de departamento. Ah, sí. Juanita, tú y yo estábamos conversando. No podemos ir a conversar con ti. Ay, David, pero mírala a Gabriela. Está solita con dos maletas. ¿Por qué no la ayudas a su cuarto? ¿Por qué no la llevas? Ay, David, por favor. Muy bien. Te invito a tomar a Jesús. Siéntate. Oye, ¿lo viste? ¿Viste la mirada que te hizo? Ay, la verdad es que yo no vi nada pasado de todo. Es que fue muy sutil. Como todos los mujeriegos expertos. Si hay hombres que en las narices de sus novias coquetean con otras y no se dan ni por enteradas. ¿Tú crees? Sí, si yo lo vi. Como te dijo, mucho gusto. Yo también lo oí. No, es que no fue mucho gusto de mucho gusto. Fue mucho gusto de... Está buenota. Disculpe, pero creo que estás exagerando. Fue mucho gusto de un... Hola, hello. No, 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 no. Si yo lo vi, ¿cómo te veía? Ay, era como decir, aquí está mi carne. Esta es mía. Aquí podemos hacer trío. ¡Ja! Segundo paso. Así que... Ven, 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 ven. Duro con él, duro con él, duro con él. Hola. Hola, ¿y Juana? No ha llegado todavía. ¿Cómo que no ha llegado todavía? ¿No estás hablando con ella en la cocina? ¿Qué se fue? Oye, David, ¿no te cansas de ver la misma cara siempre? ¿No te gustaría disfrutar de otras cosas diferentes? No, no. Permiso, voy a buscarla porque tengo que hablar con ella, sí. Ay, no hay caballeros en este mundo. A ver, ¿dónde quieres que las ponga? No, no. Allá. Allá. Sí, está. Ay, lo siento, es que no soy buena para las fuerzas. Así. De cerca las cosas se ven mucho mejor, ¿no? Bueno, pues, ¿sabes qué? Yo creo que vas a tener que ir más seguido donde tu oftalmólogo. Ve demasiado donde no hay. Permiso. ¡Juana! ¿Y no dijo nada más? No. Y eso que estuvimos así o tonto, pero... Claro, no dijo nada porque es un solapado, como todos los hombres. Ay, pero si te estoy diciendo que no se quiso aprovechar. Claro, porque estaba en casa de la novia. Él es un buen tipo. Hasta corrió a verte y todo, a llamarte. Ay, sí. Por dentro estaba diciendo, esta quiere algo conmigo y no me puedo negar. Mira, nunca, cuando estuvimos ahí, nunca él se enseñó nada. Claro, porque no tuvo la oportunidad. Tenemos que hacer algo que definitivamente él no se puede resistir. Gabriela, tenemos que ser contundentes. Pero tú te vas a tener que sacrificar un poco, ¿no? Ay, no, 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 no. Esto ya se está leyendo de las manos. No entiendes, él es un buen muchacho, no es mujeriego. Te respeta y todo. ¿Qué mujer no quiere tener a un hombre a su lado que la respete? Hola, mi amor, ¿y dormiste bien? ¿En serio? ¿Y como para qué será? ¿Vamos a hablar de algo en especial? ¿De verdad? A ver, este, vamos a hablar de nosotros, ¿no? De los dos, ¿no es cierto? No, no te preocupes, mi amor, no te preocupes. Ahí voy a estar. Es más, ya mismo salgo para allá. Este, mi vida, quiero que sepas que cualquiera que sea tu decisión la voy a respetar. Pero no puedo evitar emocionarme, mi amor. La verdad es que te amo, ¿ok? Chao. Mi hermano parece que ya tiene una respuesta, loco. Estaba feliz, así es que algo bueno debe de querer decirme, ¿no es cierto? Parece que me voy a casar con Juan, hermano. ¡Yes! ¡Yes! Yo no entiendo, loco, cómo puede estar feliz. Es como un cordero que está siendo llevado al matadero y muerto de la risa. Yo me estuviera escondiendo. Cásarse. Ay, lo único que sé es que, si Dios quiere, Juana me va a decir que sí. Y ese va a ser el mejor regalo que le puedo pedir a la vida, hermano. Me voy a casar, me voy a casar. ¡Bien! Hola. Juanita. Ay, David, por Dios. Hola. No te han enseñado a tocar antes de entrar. Perdón, pero yo no sabía que tú estabas aquí. ¿Y qué? Oye, ¿dónde está Juana? Está enferma. ¿Cómo? ¿Y dónde está? Hay que ir a ver, pues. Ay, tranquilízate, no es para tanto. Me dijo que ya mismo viene. Mientras tanto, ¿te parece que podemos aprovechar el tiempo? Lo que pasa es que me parece tan raro, porque Juanita siempre me lo comunica todo. Flores. Qué lindas. A mí nunca me han regalado flores. Mira. Y si se le subió la presión, ¿por qué ella sufre de presión alta? ¿Sabías? Deja de preocuparte, que no es nada importante. ¿Cómo que no es nada importante? ¿Ah? Mira. Si Juanita me dice que no. Yo me destrozo. Me hago pedazos. Ay, Juanita. ¿Por qué me tienes así? No contesta. ¿Qué será? ¿Que no me quiere ver más? No, no puede ser. Ay, ¿qué importa? Mujeres es lo que más hay. Mira, pueden haber millones, pero yo a la que quiero es a ella. Deja de ser tan sentimental. Las oportunidades. No hay que dejarlas pasar. Tienes razón. Gabriela. Tú eres la persona que yo necesito. Viste. Yo te dije. Ayúdame con Juana, por favor. Convéncela de que se case conmigo. Por favor, ayúdame. Mira que estoy desesperado, ¿sí? Es que no es justo, Gabriela. No es justo. Yo solamente quiero amarla como ella se merece. Dale lo mejor. Porque todo tiene que ser negativo para mí. Claro. Claro. Quizá ella está esperando a alguien que la merezca más que yo. Quizá yo soy muy poca cosa para ella. ¿Qué tonto soy? Perdóname, perdóname por decirte todo esto, pero tenía que desahogarme, ¿sí? Pues no importa, hazlo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no puedo seguir lamentando. Yo la amo y tengo que luchar por ella. Así es que tengo que insistir. Gracias, Gabriela. Eres lo máximo. Pero es que tú no te le mostraste bien. Pero si estuvo media hora. ¿Y por qué no lo retuviste? Tenías que demostrarle que no te importaba que fueras mi amiga. Eso hice. Y... No pasó nada. Nada de nada. Una mirada. Un beso. Te quiso coger la pierna, nada. Nada, por desgracia, para ti. ¿No será que no me quieres contar? Que pasó algo entre tú y él y... ¿No será que te dijo que te quedes callada, que no me cuentes nada? Ya, déjate babosadas. Oye, todo el tiempo que estuvo conmigo era que me hablaba de ti, que te ama, que te quiere, que se quiere casar contigo, que eres su sol, su estrella. Sí, quién sabe con qué intenciones dijo eso. Los de su género necesitan estar en su terreno. Machos dominantes. Sí existen. Ay, amiga, ayúdame. Tenemos que hacer la última prueba. Mira, yo estoy harta de tus ridiculeces. Ese hombre sí te quiere. Él sí se quiere casar contigo. Mira, son muchos los hombres, pero pocos son los hombres que piensan como él. Y muchas las mujeres que quieren tener un hombre así a su lado. Mira, el hombre que se case conmigo debe amarme de verdad. No como David, que es un mujeriego, que anda de cama en cama. Ah, ¿eso piensas de David? ¿Sabes qué, amiga? Tienes razón. Tú tienes que estar segura de él. Yo te voy a ayudar. Así que sigamos con el plan. Bueno, no importa que no pudimos hablar de lo nuestro. Lo importante es que no te pasó nada. Estás sanita, estás bien. Sí, pero ya estamos acá. Podemos hablar. ¿Cómo? ¿Me vas a dar una respuesta hoy día? Hoy mismo. Ay, mi amor. Qué chévere. ¿Y cuál es? Bueno, pues... ¿Qué te parece un hogar más íntimo? Mi vida. Me parece muy bien lo que tú digas. Que quieres algo inolvidable, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece si me dan las llaves de tu carro y... te busco en la universidad, eso de las siete, en un parque ese grandote? Ya. Y bueno, pues buscas el carro y tal vez te encuentres una sorpresa. Bueno, mi vida, me parece excelente idea. ¿Ya? Toma. ¿Dónde estás, mi amorcita? Ah, ahí estás. No hace falta buscarte, ¿no? ¿Qué tienes preparado, mi amor? ¡Uy! ¡Ay, mi amor! ¿Es esa una respuesta? ¡Ay! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi amor, dime! ¿Esto es un sí, ah? Oye, espérate un ratito. Ese no es tu perfume. Y tú no te pones otro que no sea el tuyo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces aquí, ah? ¿Dónde estás, Juana, Gabriela? Yo me encargué para que no viniera. El otro día que fuiste al departamento, cuando te conocí, me di cuenta que me deseabas. Por eso estoy aquí. A ver, a ver, a ver, que yo te deseo. Mira, por favor, Gabriela, bájate y ándate de aquí. ¿Por qué no te valoras un poquito? ¿Qué tal si yo fuera un depravado sexual, un maniático, agarro, vengo y te violo y te hago daño, ah? Tienes que tener cuidado con quien haces este tipo de cosas, Gabriela. Además, tú eres una mujer sexy, inteligente, linda. Por favor, valórate. Así que, por favor, bájate y ándate a tu casa, ¿sí? Yo no soy ninguna regalada. Además, no fue a mi idea. A ver, a ver, ¿cómo que te metiste en qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Juana? Mira, es hora de que te enteres la verdad. Todo esto fue ideado por Juana para descubrir a ver si realmente le eras fiel. Así como lo escuchas. Todo esto fue una trampa elaborada por ella. ¿Qué te parece? Cuando ella te hacía una cita, ella me hacía ir a mí en vez de a ella. Entonces, yo me encargaba de seducirte. Una vez que estemos haciendo algo fuerte, yo me encargaba de llamarla. Ella venía y nos encontraba. Claro. Pero ahora entiendo todo. Ahora entiendo todas las largas para darme la respuesta, las vueltas, las citas, los misterios. Qué estúpido, qué ciudad. Eso no es nada. Hay algo peor. ¿Peor que esto? Sí. Quiero casarme contigo. Habla de una vez que quiero toda la verdad. Mira, yo al principio no te conocía, así que yo le seguí el juego a ella. Una vez que te fui conociendo, me di cuenta de la persona que eras y de que ella no tenía razón, de que ella estaba equivocada. Mientras yo te seguía conociendo, yo me fui enamorando de ti. Yo te quiero, David. Ella no te merece. Yo te quiero para mí. Mira, Gabriela, si yo te digo que sí, va a ser solamente por despecho y eso no sería justo ni para ti ni para mí. Yo no quiero hacerte daño, así es que lo siento. Igual ya me imaginaba esa respuesta. Bueno, Juanita, ya que me hiciste esperar tanto, ahora te toca esperar a ti. David, Gabriela, ¿dónde estaban? Ya lo sé todo, Juana. Lo sé todo acerca de tu plan para saber si no soy un mujeriego. Eso estuvo bien, Gabriela, déjémonos de juegos. Sí, yo sé, pero eso ya pasó. Ya entendí que fueron bobadas. De repente comprendí todo y me di cuenta... Me alegra que lo hayas comprendido. Y ahora, ahora. Bueno, pero... ¿Y ustedes? ¿Dónde estaban toda la noche? Sabes, me alegra que hayas aprendido tu mamá de otras cosas. Por ti. Sí, claro. Es que de repente me di cuenta que creo en David. Que no valía la pena tantas inseguridades. Y quiero decirte algo. Sí quiero casarme contigo, ¿verdad? Cuando tú quieras. ¿De verdad, mi vida? Sí, claro. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí, ahora. Sí, quiero pasar el resto de mis días con la persona en quien más confío. Ay, qué bueno. Ya, pues entonces súbete al carro, vamos al registro civil y Gabriela es nuestro testigo. ¿Ya? Ya, ¿ahora? ¿Ahorita? Bueno, sí. Sí, hagámoslo ahora. Qué loco que eres. ¡David! Las oportunidades no se pueden dejar pasar, Juana. Yo ya lo aprendí. Y ahora es tu turno. ¡Adiós para siempre! David, no, no te vayas, David. ¡David, escúchame, David! ¡David! ¡Dempresa, David! ¡David, espera! ¡David! ¡David, no te vayas, David!